Qué lindo que continúa pegadito con nosotros y en este momento se une a la transmisión. Tengo por aquí a Juliana Di Lauro que viene directamente de Latinx y viene para hablar de lo que tenemos aquí nosotros que es el ecopoder, a hablar del ecosistema. Qué lindo que estés con nosotros nuevamente. Gracias, siempre es bueno estar aquí con ustedes hasta mañana. Yo sé que te da trabajo despertarte, pero a la vez que te desfoyetas quedas por ahí. Ajá, ya empiezo el día temprano, hago todas mis cosas. Que te rinde más y puedes hacer más cosas. Lo único es que por lo menos ya estás cansadita temprano. Mira, vamos a hablar de algo bien interesante. Cuando estamos trabajando en nuestros hogares, estamos limpiando los hogares, hay un sinnúmero de posiblemente limpiadores que tenemos en el hogar que pueden ser bastante peligrosos para nosotros y también para el medio ambiente. Exactamente. Mucha gente no sabe esto porque por ley las compañías no tienen que reportar todos los ingredientes que utilizan en sus productos. Pero hay unas cosas que utilizamos todos los días que de verdad no son buenos para nosotros. Por ejemplo, el bleach, la alergia, la amonia, son productos muy harsh, muy duros. Pueden causar irritación en tu garganta, en tus ojos, en tu piel, dolores de cabeza y hasta cosas peores si eres una persona que eres más sensitive. Es cierto. O sea, cuando escuché del tema que íbamos a estar hablando durante el día de hoy, lo primero que me vino a la mente fue el clorox. Que lo vemos. O sea, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cuán fuerte puede ser el clorox? Si el clorox cae en este momento, en esta chaqueta automáticamente le quita el color. Lo mismo hace cuando entra, que por eso siempre tiene que decir mucho cuidado y en especial a los niños que le cierren esas áreas donde usted tiene esos detergentes para que el niño no pueda llegar. Porque si tiene acceso, o sea, un niño pequeño que no sabe, no sabemos las consecuencias. Exactamente. Sí, eso es algo, el bleach lo utilizamos los latinos mucho. O sea, en mi casa mi mamá siempre se la pasa limpiando con el bleach y yo, mami, no tienes que utilizar el bleach, pero no sé. Pero fíjate, estás diciendo algo, pero hay una cosa que yo recuerdo allá en mi país, es entrar a una casa un sábado y que no huela limpia con clorox. No hay cosa que vuela más limpio que eso, pero no solamente, o sea, pues lógico, nos va a dar una limpieza, vamos a sentir el olor, pero no solamente eso, o sea, afecta también a nosotros las personas, pero también, ¿cómo está afectando el planeta? Bueno, de diferentes maneras, ¿no? Una de las cosas es el waste, no sé cómo se dice, pero siempre comprar más detergentes, más productos, no reciclarlos, eso, sabes, acumula, eso se acumula, ¿verdad? Por eso siempre le aconsejamos a todos, si pueden, reúsalos, cuando terminas con tu botellita, haz tu propio producto de limpiar, por ejemplo, el vinagre es excelente, combinas el vinagre con agua o con bicarbonato de sodio, sigue haciendo tus propios productos, no siempre tienes que comprarlos, ¿verdad? También, esto me cuesta explicarlo en español porque es un poco más complejo, pero hay algunos detergentes que no se pueden limpiar del agua, normalmente cuando uno, sabes, se deshace de sus productos de limpieza en la poceta o en el zinc, esos regresan a una, ¿cómo se dice?, como un lugar donde se limpia el agua antes de regresarla a los lagos, a los ríos, pero nitrogen, fósforo, amonia, esos productos o esos ingredientes no se pueden limpiar completamente y cuando se regresan a los lagos, a los ríos, ¿cómo que se dice? They disbalance the ecosystem. Ajá, que crea un desbalance en el ecosistema. Eco-le-coa. En este caso también, pues ya nos has dado algunos ejemplos de cómo evitar, me llamó la atención cuando mencionaste el que limpiemos en la casa con vinagre, que lo diluyamos con agua, y yo en momentos he hecho decir a las personas, hay personas que les gusta, hay personas que dicen, no, eso no, eso no, pero no, fíjate, no me molesta, pero yo creo que es que somos seres de costumbre, porque si nos acostumbramos, crecimos, donde la abuelita agarraba el cloro y dejaba esa casa, olvídate, pero si también comenzamos entonces a adaptar, ayudarnos y a educarnos y a educarnos haciendo un tipo de limpieza de otra forma, nos va a costar trabajo y nos va a tomar tiempo, pero sí que lo podemos lograr, y es cierto, o sea, yo a veces en mi casa tenía un potecito con el vinagre, pero casi todas las personas que ya me decían, ay, es que eso huele muy fuerte, no sé eso, no sé eso. No, pero tú lo dijiste perfectamente bien, se trata de cambiar tu conciencia y hacer hábitos nuevos, exactamente. Somos animales de costumbre, exacto. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros durante el día de hoy, te esperamos entonces el próximo miércoles. ¡Gracias!